Futuras mamás. Para embarazadas. Soy madre de 4 hijos y quiero compartir mi secreto antiestrías que es al 100% efectivo. Es fácil y no tienes que gastar mucho para hacerlo. Entonces tenemos que seguir una serie de pasos. Primer paso, nunca te rasques con las uñas, y si hay comezón usa las yemas de los dedos. Segundo paso, cuando te bañes igual, solo aplica el jabón suavemente, sin restregar. Tercer paso, el baño puede ser agua tibia o fría, no importa. Cuarto paso, no seques tu piel, deja que el agua penetre. Quinto paso, aquí está el secreto aún con la piel húmera, aplica una capa generosa de crema de cuerpo, humectante, mezclada con aceite de bebe y deja que penetre sin quitarla. Sexto paso, aprovecha ese tiempo para relajarte. Debes sentir tu piel pegajosa durante un rato, pero no la seques. Y así procede a vestirte y verte linda en esos momentos tan especiales como disfrutar de tu embarazo. Ojo, esto puedes hacerlo en tu estómago como en tus senos o pechos si están propensos a estrías. Te aseguro que tu piel además de humectada se volverá elástica y cuando tengas a tu bebé, estarás libre de estrías. Libre de estrías.